0-0 entonces, el clásico del Madrid, acá hay tiro libre que va a tomar Donovia, afrontar el arco a unos 40 metros del arco de Lucero Álvarez que sale hacia el borde del área menor para hablar con sus agueros Bentabarri, algo le dijo también a Giannoli hay tiro libre que va a tomar el equipo de Donovia en el partido, es a 0-0 arriba la está pidiendo Navarro, arriba en la puerta del área va Rodríguez por la izquierda, está buscando también a Irlandes, viene el centro para Irlandes ¡Está bien! ¡Gol! 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 ¡De Danubio! ¡De Danubio! ¡De Danubio de Irlandes apareció notablemente el zaguero! Vino al centro, bien tirado, con efecto, con roja bailado hacia el costado izquierdo del área, lo perdieron a Irlandes salió muy bien de la marca, va a buscar la pelota entre el punto penal y el área menor apareció Pérez, inclinado por la izquierda, le dio un frentazo a la pelota, saludó a la bandera saludó a la tribuna, la pelota entró contra el par izquierdo a media altura Álvarez voló pero no llegó y a los 27 minutos del primer tiempo Danubio corta la sequía, rompe la galleta en su estadio Danubio 1, cerró largo 0, un golazo de Manolo Rande Está bien, a ver si es una linda jugada, esa que generalmente criticamos porque esos centros no terminan en nada, generalmente terminan con una pelota larga que nadie puede llegar, acá se la colocaron notablemente al medio del área Hernández anticipó, se corrió el zaguero, le pegó un frentazo a Barro y la metió en el ángulo superior izquierdo de un Lucero Álvarez vencido Ganada a Danubio, era un poco más que cerró largo, lo concreta en la red ojalá despierte el equipo también a la estadio y se juega un partido distinto Si piensa Cortina, piensa Cortinú, Servi, reparación y venta de cortinas de enrollar y motores Cortinú protege su inversión, Daniel Muñoz 20-29, Habitat, hacemos la vida más fácil La pierde cerró largo, la roba Danubio, va Silvira, va Silvira, tienen otro ¡Gol! Gol de Danubio, Silvira, Silvira el número 9, apareció por la derecha, la perdió en la salida Cerro Largo, quedaron todos mal parados, la roba al equipo Danubiano tocaron a la derecha para el número 9 y cuando fue a pisar el área, a la derecha de la empanada, a la derecha de la media luna castigo de derecha y contra el vertical izquierdo la pelota sacudió las fiolas y sacude el partido porque la diferencia es muy grande Danubio le gana Cerro Largo por 2 a 0, Facundo Silvira a los 33 minutos presión alta en la mitad de la cancha de Cerro Largo, pelota robada, la metieron notable entre los zagueros para Silvira que además no perdió tiempo no se dio vuelta, no la pasó, no miró que iba a hacer avanzó, se fue con pelota dominada entre los dos zagueros y salió con el disparo contra el cerro, salía a cortar gana Danubio 2 a 0, bueno, era más que el equipo de Cerro Largo Cerro Largo tuvo aquellos minutos donde lo sacudió un poquito, pero nada más un atisbo, después ha sido de Danubio el partido bueno, ahora gana con claridad, se va a abrir seguramente un poco más a lo largo puede encontrar más espacios Danubio que trabajar el partido así como se está dando ya lo ganó hábitat, hacemos la vida más fácil con ir a 12 para crecer